El año 2020 fue un año complejo, atípico. No hemos podido asistir al barrio como lo hacíamos asiduamente todos los sábados. Entonces, la primera etapa del año 2020 nos dedicamos más que nada a la formación espiritual del grupo de jóvenes de Ayolas, Paraguay y de aquí de San Carlos. Lo hemos realizado a través del Zoom, que es la nueva tecnología, modalidad que hemos aplicado todos. Y a mitad de año, cuando se pensaba que se podía iniciar las clases, que no fue así, el asistente social de Cáritas nos pidió la colaboración de poder hacer apoyo escolar a niños que no tenían conexión, no tenían internet o no tenían conexión con los celulares y poder comunicarse con los docentes. Si bien los docentes les han enviado en formato papel las actividades, ellos no lo han podido realizar. Entonces, a partir de julio comenzamos a ir a los domicilios de varias familias a realizar las actividades que le enviaban los docentes. Después, viste que hubo un mes donde se complicó, hubo muchos contagios aquí en San Carlos. Ahí tuvimos que suspender aproximadamente 20 días, ya no asistir a los domicilios. Y después, sí, continuamos en la casita de Guadalupe con todo el protocolo, los chicos con barbijo, los voluntarios también, a la entrada de la casita teníamos para higienizar las manos, el alcohol en gel, y trabajábamos de a dos chicos, nos turnábamos, más chicos no podíamos atender. Así que, bueno. ¿Y ahí con el apoyo escolar? Y ahí revisamos el apoyo escolar con las actividades que nos enviaban los docentes. En formato papel, después hacían las actividades, sacábamos la foto, le enviábamos al docente, así el docente podía realizar una valoración de lo que habían realizado. Eran chicos que desde el principio de año no habían hecho ninguna actividad y hemos tratado, no llegamos a nivelarlos, pero sí avanzar para que el docente pueda evaluar. Daniela, ¿cuántos son las personas que trabajan en la Fundación Espino y la Solidaria? ¿Cuántos son los chicos, los adolescentes, los adultos? Jóvenes tenemos alrededor de entre 12 y 14. Todo depende también, todos estudian, trabajan, y bueno, trabajamos nosotros de acuerdo al horario de cada uno. También este año tuvimos la posibilidad que una de las voluntarias está haciendo un curso de peluquería, y bueno, con su profesora y sus compañeras, un día de la semana fueron a la casita, y bueno, le han realizado cortes de cabello a los chicos, así que, bueno, tratamos de colaborar en lo que podemos en este año tan particular. Y estamos hablando de que asisten, ¿a qué cantidad de chicos? Aproximadamente. Bueno, en este apoyo escolar estuvimos asistiendo alrededor de 12 chicos de diferentes familias de San Carlos, no eran exclusivos del barrio Guadalupe, porque hay realidades en toda la ciudad, no solamente en el barrio, donde hay chicos que viven solamente con la abuela o con el papá, o son muchos chicos, y bueno, la virtualidad les era imposible, entonces ahí colaboramos con los directivos de las escuelas, obviamente. Me imagino que la familia agradecida y el docente también, porque hay chicos que necesitan un poquitito más de esfuerzo, o un poquitito más de atención, y allí está entonces Espino de la Soledad. Y la necesidad, bueno, porque nuestro objetivo es la educación. La fundación nuestra, si bien asistimos en lo que necesiten, pero fundamentalmente es la educación. Y este año realmente pudimos colaborar mucho en eso. Y bueno, los chicos necesitan, el docente al lado, y bueno, la verdad que el trabajo que hacen los docentes es impresionante, no se ve, pero ellos tratan de comunicarse virtualmente, o a través del formato papel, llevan las actividades, pero bueno, a veces la familia no puede, y bueno, ahí estamos nosotros como puente y poder ayudarlos. Y este año, ¿con qué perspectivas? Digo, ¿se seguirá por el mismo camino? Porque si bien aún no está definido la presencialidad, o si va a ser mixto al sistema entre herramientas informáticas y la presencialidad, el objetivo es seguir apuntalando desde ese lugar que lo viene haciendo la fundación. Sí, 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 porque estos chicos, bueno, hay que continuar, hay una diferencia marcada con el resto de los compañeros, porque no han llegado a realizar todas las actividades. Entonces, bueno, vamos a intentar este año, a partir de ahora de febrero, mediados de febrero, iniciar. Tengo que ver la cantidad de jóvenes que tengan la posibilidad de este año, porque como te decía, ellos también estudian y trabajan. Yo aquí hago, si vos me permitís, una invitación a cualquier joven o docente jubilado, quien quiera colaborar, las puertas de la fundación están abiertas, porque son muchos los chicos que necesitan ese refuerzo de escolar. Daniela, mencionó, fueron 12 los que asistieron el año pasado, pero seguramente indagando, hurgando, pueden ser muchos más los que necesitan este apoyo. Los hay, lo que pasa es que no llegamos con la cantidad de jóvenes, es decir, porque tratamos dos veces a la semana, porque con una hora semanal no alcanzaba, y nos quedaron chicos pendientes. Eso fue nuestro dolor, porque, bueno, la dirección, una de las escuelas aquí de San Carlos nos habían dado una lista, y no pudimos cubrir a todos. Así que por eso hago la invitación que todo aquel que quiera, este año vamos a seguir. ¿Y siempre es el lugar en la casita de Guadalupe? ¿O se piensa en otro espacio? No, nos vamos a unir, como siempre, a Casa Tía Margarita, donde allí ya hay un grupo trabajando, y bueno, esto tenemos que verlo también con las autoridades de la casa, para poder unirnos ahí, y tenemos otro espacio más para colaborar. Bueno, la invitación está hecha para todos los jóvenes que quieran acercarse, y valorar el compromiso de los que ya están, que de alguna manera dedican tiempo, horas, pensando en el PRO. Siempre, siempre están presentes, y bueno, y cada uno de acuerdo a sus tiempos y a sus posibilidades. Otra de las cosas que seguimos también, como todos los años, desde que está la fundación, seguimos con las becas universitarias, secundarias o primarias, y bueno, ya fueron autorizadas para este año, así que seguimos también con las becas para que puedan continuar sus estudios. ¿Y cuántas becas otorgan y de qué montos? Mirá, el año pasado teníamos 5, este año tenemos 2, y los montos auxilian entre los 6.000 pesos, más o menos, por mes. ¿Para cada chico? Para cada chico. Estamos hablando de chicos de la escuela secundaria y terciaria. En este momento tenemos chicos de nivel universitario, donde yo presento todo un proyecto a la fundación, a España, ellos ahí evalúan, y después nos autorizan y nos envían el dinero, y está todo bancarizado. ¿Y tienen solicitudes de nuevas becas, de nuevos pedidos? Este año no, este año no hemos tenido, pero bueno, también se debe un poco a que hay muchos jóvenes que están complicados con las carreras, con esto de la virtualidad, entonces hay también mucha inseguridad. Pero bueno, este año no nos han pedido, continuamos con los que ya teníamos. Estas becas tal vez son absolutamente trascendentes para la continuidad educativa de muchas de esas familias, ¿no? Que sin estos 6.000 pesos a veces se hacen muy cuesta arriba. Esa es la idea, y son chicos que están estudiando fuera de San Carlos, en Santa Fe y en Paraná, y realmente los ayuda para solventar los gastos del pago del alquiler de departamento, porque están junto con otros compañeros, y el fundamento es que ellos con eso pueden pagar su parte del departamento. Así que esto es una ayuda para ellos, y bueno, nuestro objetivo es que ellos puedan terminar su carrera, y el orgullo de la fundación es que se puedan recibir y luego puedan ejercer lo que han elegido. Ojalá que sí. La última, Daniela. Si hay alguna familia escuchando esta entrevista, ¿qué requisitos debe reunir para acceder a una de estas becas de la Fundación Espino y la Soledad? Sí, que realmente no puedan solventar esos gastos, aquellos papás que han quedado sin trabajo o tienen un solo trabajo y no lo pueden realizar. Nosotros las solicitudes las presentamos siempre en el mes de octubre, en diciembre nos dan la aprobación, y febrero, marzo el dinero llega a la Argentina, y de allí nosotros lo depositamos en la mutual de Club Atlético Argentino, todo se bancariza y desde ahí se les va dando por mes a los chicos. Gracias.